Bueno, comprendiendo el cubismo analítico, podemos ahora avanzar en esta segunda etapa que tiene el cubismo, que es el cubismo sintético. Que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, especialmente los alumnos estudiosos, hay una operación mental que cuando estudiamos la podemos dividir en dos partes. Primero analizo un contenido y después le hago una síntesis. Primero descompongo un objeto en la mayor cantidad de elementos posibles para estudiarlo bien y después cuando lo rearmo, el texto, los apuntes que ustedes están tomando, voy a buscar lo más significativo. Por eso el otro día publiqué un artículo donde ya se los comenté una y mil veces, les comentaba que suelen ser más exitosos en los exámenes la gente que toma apuntes con virome y papel que los que toman apuntes con computadora, un estudio que se hizo en tres universidades de Norteamérica. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe no tiene tiempo de escribir todo. Entonces ya va siendo una especie de análisis y síntesis. En cambio, cuando uno graba, desgraba o escribe textualmente lo que escucha en una computadora, cuesta mucho más hacer ese ejercicio analítico y sintético. Entonces la operación del estudio, igual que la operación que tienen los cubistas. Una primera etapa analítica, tomo un objeto y lo descompongo en la mayor cantidad de planos posibles, y una segunda etapa donde ya no voy a tener el afán de poner todos los detalles de ese objeto, sino que voy a seleccionar los planos significativos, voy a hacer una síntesis del objeto. Por eso está esta diferencia entre cubismo analítico y cubismo sintético. Veamos la diferencia. Acá tenemos dos obras de cubismo sintético. Entonces, ¿qué diferencia encontramos con la par de obras anteriores? ¿Qué ven ustedes de diferente entre estas dos obras y estas otras? Volvemos a leer los objetos. ¿Qué más? ¿Se pueden distinguir cuál es el tema de la obra? ¿Qué más? Los colores. Vuelve a haber colores cálidos, brillantes, hay una riqueza cromática. Hay quienes dicen que vuelve a estar el lenguaje de los sentidos. Hay algo vinculado a la sensibilidad que se había perdido en el cubismo analítico, grato, intelectual. ¿Y qué más tenemos? Fíjense. Planos representativos. De esta flauta, este plano frontal ya es suficiente. Incluso, en el afán de síntesis, voy a buscar una técnica nueva que se va a aplicar a la pintura, que es el collage. Directamente, si quiero representar un músico, voy a poner un recorte de un pedazo de partitura, que ya está preimpresa. Voy a recortar un pedazo de la tapa de la caja de una guitarra, ya tengo una guitarra. Es decir, con un plano representativo ya describo toda la obra. No tengo que ponerme a describir la multiplicidad de planos. Ejemplo. Vos que estás tan enamorada. Ya no dibujás a tu novio la mayor cantidad de facetas posibles. Si es medio narigón, vas a dibujar el perfil de la nariz y ya está el rostro. Elijo el plano representativo del objeto que quiero poner en el lienzo. ¿Se entiende la diferencia en sintético y analítico? Digamos. Diferencias muy esquemáticas. Podríamos decir después, hay veces que cuesta diferenciar una obra. Yo les puse obras que tenemos un fuerte contraste entre cubismo analítico y cubismo sintético. La pobreza cromática del analítico frente a los colores cálidos o brillantes del sintético. En este par de diapositivas podemos ver bien. Pero en algunos autores encontramos mayores dificultades. Vamos a analizar un par de obras para dar un cierre a lo que es el cubismo. Gracias. 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 Gracias.